¿Cuánto dinero tiene que tener un hombre para salir contigo? Yo no dependo de los hombres ¡Qué gente tan estúpida! Pero que tú digas, ¿vale la pena si tienes tanto dinero? 200 mil pesos Para la botella, la botella ¿Para motel no? La primera vez no Con lo mínimo que sale usted con una persona a Facebook Ahora mismo tengo 500 ¿Qué? ¿Qué? 500 mil pesos Sí, no traigo más ¿Con cuánto es lo mínimo con lo que debe salir un hombre en dinero para sacarte a ti? No, por ahí 100 mil 100 mil para que sea una buena cita ¿Es como poquito? Pues no, para empezar está bien Vale, estoy un oyejo de mierda ¿Usted está en sus cinco sentidos? Sí ¿No está borracho? Borracho ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Cuánto es lo mínimo que debe tener en el bolsillo para salir? 8 días ¿Cuánto plata? Ah, plata por ahí que... Para ir 100 mil Ni palipearme el culo ¿Con cuánto es lo mínimo con lo que debe salir un hombre contigo? ¿Cuánto dinero? 100 ¿100 mil? Para media de cuaro ¿Con cuánto dinero debe salir un hombre para salir con usted? ¿Para salir conmigo? ¿Con 50 mil pesos? ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? ¡Qué hermosura! ¿Y eso alcanza para todo? Sí, porque yo también pongo Esto es una maravilla ¿Cuánto es lo mínimo en plata que debe tener en el bolsillo para poder salir con esa persona? ¡Marica! Mínimo medio millón ¡Mércoles! ¡Es una pasiva!